Hasta ahorita hemos tenido mucha más relación y trabajo con USAID, pero por supuesto también hemos estado en pláticas con Global Affairs Canada. Pero lo que les dijimos en un principio desde que tuvimos las primeras reuniones bilaterales de cooperación entre México y Estados Unidos ha sido plantear que no podemos pensar que sigamos haciendo las mismas acciones y tener resultados diferentes. Los programas de cooperación que se han visto encaminados a disminuir la migración vía el desarrollo, evidentemente no han tenido resultado porque la migración permanece y permanece en números muy elevados. Entonces, cuestionándonos, ¿qué podemos hacer? La instrucción del canciller Marcelo Ebrard y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, es apostarle no nada más a mitigar la migración tratando de ir a los efectos de la misma, sino ir a las causas. Y entonces en ese sentido ya no nada más estás tratando de combatir la migración, también estás combatiendo la desigualdad de género, la falta de nutrición, la educación también inaccesible para muchos grupos. Y eso es precisamente lo que implica el desarrollo. Entonces, la apuesta es el desarrollo y eso naturalmente dará como consecuencia lo que siempre se ha dicho, que la migración sea por opción y no por obligación, porque la migración siempre es algo positivo en todas las naciones. No es que sea un problema per se, el problema es cuando se hace de manera, que pone en situación vulnerable a las personas en situación de migración, particularmente niños, niñas, jóvenes y mujeres. Entonces, en ese sentido hemos estado impulsando muchísimo la idea de trabajar con estas agencias para tratar de generar desarrollo en las regiones que expulsan más migración, que en el caso de México vemos que se trata de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador prominentemente. Y bueno, otra cosa que también el canciller Ebrard nos ha sugerido que trabajemos es lo siguiente. Es tratar de tener una especie de red en la que tengamos intercomunicación, varias instituciones para motivar precisamente la migración regular, la migración con documentación, la obligación con oportunidades reales de empleo para las personas. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, que tenemos programas sociales en Honduras y en El Salvador y próximamente en Guatemala, podríamos decirle fácilmente a Estados Unidos o incluso a México a los programas de bienestar, miren, estas personas ya se capacitaron con nosotros, ya estuvieron un año trabajando con nosotros, ocho meses. En Sembrando Vida reciben capacitación técnica, en Jóvenes Constituyendo el Futuro reciben capacitación. Y entonces, si esas personas que ya formaron parte de nuestro programa, ya se enriquecieron de alguna manera, después pudieran estar, digamos, en algún programa de bienestar dentro de nuestro país, pues ya es una especie como de trusted migrant, por así decirlo. Alguien que quiere estar en el sistema, que quiere aprovecharse de las oportunidades que pudiéramos darle los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, tener una especie como de base de datos que pudiera darle cierta tranquilidad también a los países que recibieran migración, que estas personas que quieren acceder a empleos en sus países, son personas que ya han estado capacitadas, son personas que se atienen a la norma de los países y en un momento dado no necesariamente quieren permanecer el 100% del tiempo en este país, sino pudieran considerar estar dependiendo, por ejemplo, en el caso de migrantes que trabajan en agricultura, por temporadas en un país y por temporadas regresar a sus tierras y atender sus tierras. Si me permiten, les queremos presentar un pequeño video sobre cómo hemos trabajado particularmente con USAID, qué es lo que hemos estado proponiendo con ellos. Muchas gracias. Throughout history, Mexico and the United States have shared growth and development that extends beyond their borders. Both have faced challenges that need attention and shared solutions. International cooperation for development is a transversal component of the work agenda that we share with our northern neighbor. The fight to combat the structural causes of forced migration is a clear example that both President López Obrador and President Biden share. As a result, in June of 2021, a memorandum of understanding was signed through which Amexid and USAID were designated as the interlocutors for the achievement of this objective. Espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación, específicamente aumentando la inversión en el sur de México y el norte de Centroamérica. Me complació ver a nuestras agencias de desarrollo viajando juntas a El Salvador para identificar nuevas oportunidades. Agradezco el financiamiento y la implementación de su gobierno en el norte de Centroamérica de los programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida para proporcionar empleo y capacitación a las juventudes, así como para brindar ingresos sostenibles a las familias pobres rurales en las comunidades de alta emigración. The government of Mexico has successfully implemented in record time its jóvenes construyendo el futuro de Centroamérica y Sembrando Vida en el Salvador y Honduras, reaching the established goals. Today, we have more than 40,000 beneficiaries and have generated over 23,000 indirect jobs in these two countries, thereby creating real opportunities for development, prosperity, and the establishment of roots for Central Americans in their communities of origin. In 2022, each agency will continue to operate its own projects. Additionally, AmexSeed and USAID will coordinate resources and expertise through a joint collaboration strategy called Sowing Opportunities to identify areas of opportunity to complement or enhance each country's projects in El Salvador, Honduras, and Guatemala. The current cooperation between the two agencies is the most in-depth to date. AmexSeed and USAID have carried out two joint missions in El Salvador and Honduras. As a result, working groups have been formed with recurring technical meetings to follow up on the objective memorandum of understanding. Today, Mexico and the United States are fostering a positive impact with real solutions to forced migration in the region. As a result, other international actors have shown interest in the collaborative work between Mexico and the United States, expressing their interest in joining international cooperation efforts for development, as is the case with Canada and its agency, Global Affairs Canada. The bilateral relationship between Mexico and the United States is on the right track in terms of cooperation and 2022 will be a year of great progress in this shared challenge. So, here you can see images of what you are working on. This is very important because they are not numbers, they are stories of life, they are people with names and names with their families. young people who have the first time they have the opportunity to find employment. Because there are a lot of people who have the opportunity to find employment. Because there are a lot of people who have the opportunity to find employment in Honduras, especially in the areas of Maras, in El Salvador, that when they ask them employment, they don't give up simply for living in certain colonies. But when they go with the Aval of Mexico, it is another thing. So, they have the opportunity. But now, what we continue to do, and particularly for America, the North, the United States and Canada, is to be able to demonstrate, with an analysis scientific, that this really is working. And it is what we are trying to do, particularly in this 2022. For that, I want to ask, Director General of Planes and Evaluation of MECSID, Carlos Castillo, Maestro, please, if you could comment on what are the plans in that sense for 2022. We have three minutes, please. Well, as mentioned the Doctor Carrillo, the Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, really has been placed on the vanguard of other agencies of international development. Instrumentar programas de transferencias condicionadas de efectivo con una política de desarrollo internacional, al nivel que lo estamos haciendo, no tiene precedentes. This program, MECSID, a través de la Dirección General de Proyectos Especiales, en coordinación con todo el resto de la agencia, hemos estado haciendo un esfuerzo coordinado con USAID, y queremos traer a nuevos asistentes, a nuevos cooperantes, para poder ampliar nuestros proyectos. Hemos librado realmente una batalla técnica y política para que Estados Unidos reconozca que los proyectos de México y esta nueva forma de hacer cooperación está teniendo un efecto. Y justamente, sembrando oportunidades, es esto, es el reconocimiento de que es necesario empezar a reconocer que es empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, a MECSID, en este año que viene, y estaremos contactando a varios de ustedes, queremos empezar una campaña de difusión muy fuerte en foros especializados, en universidades y en el público en general, de los logros y de cómo esta política nueva de cooperación está teniendo resultados y difundir este verdadero logro de México, del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Obrado. Entonces, lo estaremos buscando, queremos empezar a visitar tal vez a Washington, a Nueva York, a los sitios locales, y también en diferentes universidades importantes. Y finalmente, a MECSID también dará seguimiento a sus compromisos que hizo el presidente López Obrador en la cumbre de líderes de América del Norte para incluir a nuestros colegas canadienses para invitarlos a trabajar en conjunto de la región. Muchas gracias. Y bueno, que sepan también que el material que producimos está en español y en inglés, todo el material en francés no, lo siento embajador, pero bueno, si fuera necesario haríamos por supuesto traducciones en su caso. Y bueno, si más adelante, Roberto y compañeros consules embajados, hubiera oportunidad, también les platicaríamos que estamos haciendo en términos de cooperación científica, pero entendemos que este es el panel de migración, nada más para si al final hubiera también alguna inquietud, estamos abiertos también para contestar un poquito más allá de cuáles serían las metas de cooperación en términos de innovación en ciencia y conocimiento. Muchas gracias.